Por más de dos años permanecimos solo mirándonos a los ojos, nos inquietaba saber cómo eran los rostros debajo de esos tapabocas, incluso hasta coquetear solo a través de una pestañada se volvió un elemento cómplice en el amor para muchos. Sin embargo, todos esos momentos de misterio que provocó el no poder mirarnos por completo los rostros, hoy acabaron con la resolución del gobierno que ya no obliga a llevar puesto el elemento quirúrgico, para algunos incómodo, para otros todavía necesario. Podemos no tenerla que usar de manera obligatoria el tapabocas, si alguien lo quiere seguir usando no hay problema, no faltaba más, no es que se prohíba el tapabocas, sino que ya no se hace obligatorio usarlo en los espacios públicos. En la calle las opiniones están divididas, hay quienes se rehúsan a quitarse el tapañatas como lo bautizó en algún momento la alcaldesa, todavía está la prevención con el virus que algunos hasta se niegan a salir sin sus dos tapabocas. Ya no me incomodo andar con los tapabocas, siempre he utilizado dos tapabocas. Otros consideran que la decisión es prematura. Demasiado breve para haber quitado el tapabocas, era de haber esperado un poco más, todavía sigue la pandemia. Hay quienes lo celebran por estar ya cansados de usarlo y hasta se lo agradecen al gobierno. Desde hoy asumo, no tapabocas. Están los que incluso en espacios cerrados no lo volverán a usar. Ya de todas formas, ya ahorita la vida sigue y también la gente usa el tapabocas en el cuello, pues cuál es la diferencia, o sea, pienso que sí, o sea, hay que seguir, ya no podemos quedar, continuar con esto, con tanta restricción. También quienes solo se lo quitarán en espacios abiertos. En la medida que estoy en un espacio cerrado lo utilizo, obviamente voy para el banco, allá lo utilizo, pero en espacios abiertos sí trato de no utilizarlo porque sí me asfixia demasiado. Y los despistados, que dan recomendaciones de seguirlo usando, pero aún así no se lo ponen. Yo lo veo crítico todavía, ¿no?, porque el contagio no ha bajado, sigue incrementando, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo tiene? Porque acabo de salir a desayunar. Lo cierto del asunto es que la medida, según el distrito, solo aplicará exclusivamente para quienes ya tengan puestas sus tres vacunas.